Buenas tardes a todos nuestros seguidores de periódico El Debate, nos encontramos en este momento afuera de las instalaciones del hospital pediátrico de Sinaloa. Hemos tenido algunos reportes de padres de familia, de familiares de niños que están internados, pues que una vez más sigue pasando la situación del desabasto de medicinas. Este es un tema que no es nuevo, que desde que inició el año y finales del año 2019, pues sigue ocurriendo la esquecer de medicamentos. Hace unos momentos el secretario de salud de Ferencina, hace una reunión que sostenía con un grupo de empresarios, hablaba de que pues están esperando que llegue la compra consolidada a mediados del mes de abril. Los padres pues tienen incertidumbre por lo que está pasando por lo de esta contingencia sanitaria que es el COVID-19. Hablan de que les han dicho de que hay algunas suspensiones de cirugías, hay algunas restricciones de algunos programas, pero lo que más les preocupa a ellos es que hay casos de niños que requieren cirugías de corazón desde hace meses y que no les han podido resolver por la falta de insumos médicos. Son cirugías de alto costo y pues los niños siguen estando en las salas de urgencia, los dan de alta y regresan. Aquí tenemos a dos familiares de pacientes. Señora, ¿cuál es su nombre? Si nos puede explicar un poquito su situación. Mi nombre es América. No, pues yo hace dos meses llegué aquí, sí, ya dos meses, por neumonía del niño, pues entonces el niño ocupa una cirugía de corazón abierto, que es como muy costosa. Y pues me eran suspendidos dos veces y pues ahorita pues fuimos a hablar pues allá con la directora, pero parece que está en una junta. No nos quiso, pues está ocupada ella por lo del, yo digo que junta por lo del problema que hay ahorita. O sea, pues supuestamente dicen que no van a abrir, no van a, cirugías no va a haber. Entonces, ¿desde cuándo estoy esperando la cirugía de corazón del niño? Y pues ahora, primero que por material, material. Después por el doctor que viene de México. Y pues ahora con todo eso que está pasando del virus, pues menos. Entonces el niño pues cada día va cayendo más y ahorita otra vez está en urgencias. Ya es un caos de más, mucho ya, mucho medicamento que nos piden. Y pues de todo, pues ya. ¿En la farmacia cuando ustedes les dan la receta, qué les dicen? No hay. ¿Se las devuelven así? Se nos las devuelven. ¿No van y buscan? No, nomás nos dicen, no hay, es todo. Entonces como le digo, agua inyectable, pues no, no te dan. ¿Esta receta no hay? Ahorita en la mañana. ¿Qué es lo que la receta no hay? Agua inyectable y cloro de sodio y unas bolsitas para que mi niño haga de baño, pero ya dejé las demás. Tengo muchos, muchos, que cuando fui al Palacio de Gobierno los llevé y me dijo la señora que para qué los aguardabas si no me iban a reír. No me iba a servir de nada los, los, los tíquetes, o sea, de nada me iba a servir. Entonces. ¿Cuánto gastó hoy en esas recetas? Ahorita, 500 pesos. ¿Ah, cuánto? Es así, pues, pues el niño cada vez, ahorita está un poco estable, ahorita me lo tienen, pero como igual, como el doctor, pues me dijo que sí se ocupa la cirugía, pero pues, ¿qué puede hacer él? Sí, es cierto, pues no puede hacer nada el doctor. Y dice que, pues, no, los recursos, ¿no? No hay. ¿Han intentado hablar con la directora del hospital? Sí. Pues que, pues, ella tampoco dice que, pues, no puede hacer más porque, pues. No le mandan los insumos. Y, pues, aparte también tienen que sacar cita con el doctor, el cirujano, pues, que viene de México. Y, pues, siempre así nos han traído. Dos veces me la han cancelado otra vez. Dos veces dicen lo mismo y lo mismo y lo mismo. Hay otros compañeros que también sus hijos requieren cirugías de corazón y, pues, es lo mismo. No sea siempre ya. Ok. Oiga, preguntarle, ahorita hablaban de que son un grupo de ocho mamás que también están en tarapia intensiva. ¿Qué situación tiene en ellas? ¿Usted conoce? Sí, pues, una tiene un niño que tiene síndrome de Down, tiene dos opos en corazón, tiene, no me acuerdo que otras cositas, pero también ocupa, ella está ahorita en terapia y las demás. Es otra mamá que tiene los mismos que mi hijo, más que ahorita el de ella tenía en terapia. Y, pues, lo mismo, ella también anda desesperada porque también ocupa la cirugía de corazón para su niño, pero, pues, así nos trae, que, pues, no hay. Y, pues, ahora, pues, poquito peor, que, pues, no van a llegar los recursos por todo eso que hay, pues, y por los quirófanos menos. ¿Ya les han hablado de desarrollo? Sí, parece que sí. Ahorita no nos han dicho mucho, mucho de ellos porque la directora estuvo ocupada, no nos, otra vez también tuvimos, yo le mando mensajes a la directora y, pues, realmente no me los contesta. Y, pues, yo he ido, pero, pues, no está, o andará ocupada, a lo mejor, no sé. Pero, pues, yo también fui al palacio, fui a muchas partes y, pues, no. Pues, el secretario de salud anda ocupado en otras cosas y, como ahorita hubo la junta, pues, que se ocupa, pues, muchas cosas, nos piden muchas cosas, realmente. ¿Qué, a todos nos podrían dispuestas, ustedes, aguantar o qué piensan hacer, qué medidas? Digo, porque, pues, a lo mejor el dinero se les está acabando, usted ha dejado de trabajar, ¿qué le ayuda? No, es que yo, yo no trabajo, mi esposo sí trabaja, ¿verdad? Pero, pues, nosotros rentamos y así, pero mi, por parte de mi esposo, pues, andan boteando, andan haciendo eso, porque la verdad no, ya. Ya no se puede. ¿Ustedes, la situación con la que previsa, es similar, o qué es lo que le da? Pues, yo ya tengo más de 20 días aquí también y, sí, por lo igual, por falta, pidiendo a quien, a quien corresponda, como queda el gobierno, que los ayudes por el medicamento, porque mi nieto tiene infección en la sangre y esos medicamentos que le están pidiendo son carísimos. Yo estoy gastando de 2.000 a 3.000 pesos diarios, eso lo gano en 15 días en mi trabajo. ¿Y cómo le ha hecho ahorita, señora? Por mi, por mi familia, por los que se compadecen de mí y me dan, y de este, y, pues, tienen que hacer algo, porque ahorita están concentrados en el virus, pero no están concentrados en lo que falta, en farmacias y eso. No vamos a dejar morir a los niños porque están concentrados en una cosa. Tienen que ver lo demás. ¿Ustedes son de aquí, de Cueca? Sí, de la Progreso. Y, pues, es la... de ahí donde estoy yo. Yo soy de muy bajos recursos. Mi casa es muy humilde. Y, la verdad, necesitamos que hagan algo con esos medicamentos porque no se los van a morir los niños porque no tengamos para la receta, porque si nosotros no compramos el medicamento no se les pone, no los dejan ver a los niños o X cosas. ¿A poco les impiden la entrada? Si no tenemos la receta, sí. A los regresos, no, hasta que no compremos el medicamento. ¿Esa medida están utilizando ahí? Sí, para presionarlo para el medicamento. Me imagino que entra un desespero. Sí. ¿Pueden ver al niño, no? Sí, pues... ¿Cuántas veces al día usted lo puede ver? ¿Cuántas veces al día? Cuatro veces, cada tres horas. ¿Están terapia intensiva? Sí. Y, pues, necesitamos la ayuda, que hagan algo porque, pues, cada vez está peor. Se están concentrando en una sola cosa, pero no ver la realidad del problema que hay, la escasez del medicamento para un pobre como es uno. Ellos no buscan decirles, vamos a buscarles, a darles algo, a gestionar. Los doctores no les dicen nada de eso. No, pues, dicen que no pueden hacer nada. No están... Que me dice, uno me dijo que con qué quería que me lo operara, que con las manos. Porque realmente dijo que no podía, pues, así me dijo y, pues... Y parece que ya nos van a quitar a todos de aquí. Me parece que nos estaban comentando porque parece que nadie va a estar en las calles. Y, pues, allá donde estamos nosotros durmiendo, pues, también porque van a construir en la parte de enfrente. Ya nos comentaron que para el lunes no podemos nosotros estar. Y, aparte, no podemos. Porque no somos... No, somos de aquí, de Culiacán, pues. Pero como realmente es la misma, estemos... Vivimos aquí o no vivimos aquí, la misma. No tenemos la mano así. Los 20 pesos que vamos a gastar en camión, esos 20 pesos los vamos a ocupar aquí. Así de crítico está la situación aquí. ¿Ustedes no pueden ir y venir? No, no tenemos ese lujo para ir y venir. ¿De la voy a montar? ¿Puedo hacer la masilla para la familia? ¿Mándame? Yesenia, Guadalupe Pérez Acosta. ¿Qué es la costa? América, Valeria, Mesa Arellano. Ok, gracias. Bueno, a todos los seguidores del periódico El Debate hemos escuchado un poco de la situación por la que atraviesan aquí. Pues algunas madres comentan que hay ocho mamás más en terapia intensiva que estaban inconformes de esta situación. Sin embargo, al momento de llegar ya se encontraban ellas en piso porque les dan las recetas que tienen que surtir para sus hijos y algunas indicaciones que los médicos les hacen. Vemos que también nos comentan de que si ellas no llevan la receta surtida, ellas no pueden entrar a ver a los niños, no pueden visitarlos. Esa situación que también las pone con algo de tristeza porque a veces la situación económica no les permite comprar los mil, dos mil pesos de medicina. Vemos que también a un costado del hospital pediátrico se está gastando alrededor de 500 millones de pesos en un nuevo hospital, un nuevo hospital en el que el gobernador se comprometió a ampliar la capacidad de este. Pues sin embargo es contradictorio porque pues a la vez también es dinero que pudo haberse invertido en insumos médicos, en material para cirugías y curación que se requiere con urgencia. Esta situación se ha agravado desde el inicio de este año, no es una situación que sea nueva. Han sido alrededor de unas 6, 7 veces que los padres han citado a los medios de comunicación para denunciar el desabasto de medicinas, de insumos médicos y pues una vez más. Una vez más también preocupados por la contingencia del coronavirus, hablan de una posible cancelación de cirugías, pues lo que los tiene la incertidumbre. Hacemos un llamado al secretario de salud, a Fernan Encinas Torres, a que visite la situación, también al gobernador del estado aquí, Nordas Coppel, a que venga quien él se ha comprometido a abastecer de los insumos necesarios para los niños, niñas y adolescentes que están internados aquí, también para el área de oncología, por lo que pues que vengan y conozcan la situación real por la que están atravesando. A todos nuestros seguidores de Periódico el Debate los vamos a seguir manteniendo informados a través de nuestras plataformas digitales y nuestro portal de la página web que es www.debate.com.mx. Gracias.